...oportunidad, ya ahora el Presidente ha presentado su carnet de identidad y están constatando sus datos en el libro de registro, el Presidente Demis. Todo esto lo estamos viendo también en Facebook Live, a través de la transmisión especial que está haciendo cooperativa de este acto democrático del Presidente de la República, que ha entregado su carnet de identidad para que tomen nota correspondiente. Es curioso que el carnet lo entregue porque el carnet había que mostrarlo, eso es lo que habían dicho en la inscripción al comienzo de todo este proceso, para evitar precisamente el contacto con los documentos que podían ser un elemento de contaminación. Lo dejó sobre la mesa el Presidente y fueron los vocales los que lo tomaron, cuando se suponía que iba a quedar simplemente sobre la mesa. El Presidente ya se ha dirigido a la Cámara Secreta, que no es posible verlo porque la parte que queda abierta quedó hacia un rincón. Por lo tanto, lo vemos como si estuviese de frente, solo las piernas, mientras él está cumpliendo con su derecho y deber de voto. La mesa 149 de corta es la del mandatario ahí en este colegio de las Condes, donde vota por primera vez. Recordemos que hasta las elecciones de 2017 votaba en el centro de Santiago el mandatario. Son dos urnas las que se colocan a disposición de los votantes, están alejadas de los integrantes de la mesa, una para el apruebo o el rechazo, la otra para la constituyente solamente con Ciudadanos, y la comisión mixta que podría ser la que podría resolver eventualmente en caso de ganar esa opción. En fin, el Presidente de la República ya completó la operación, se demoró alrededor de 60 segundos en marcar su preferencia en las respectivas opciones. Y tal como se ha señalado en esta oportunidad, no es el Presidente de Mesa o alguno de los vocales el que corta el numerito, el código que tiene cada voto, sino que es el propio elector, en este caso el Presidente de la República, el que ha cortado esas guías, las ha entregado, y ahora va a depositar los votos en las supuestas, los muertos, los supuestos para la constitución oficial de esta votación que está desarrollando el Presidente Sebastián I. Sí, digamos que el Presidente de la República cambió su lugar de votación para este proceso previsitario, ¿verdad? Lo contábamos, votaba en la comuna de Santiago desde siempre, y esta es la primera vez que resolvió cambiarse a la comuna de las contas. Oye, llama la atención el polirón del Presidente de Mesa, con Chucky, el muñeco diabólico, al frente. Bien manchado de rojo. Bueno, y este proceso que se ha vivido con el Presidente de la República, acompañado también por Cecilia Morel Monte, la esposa del Presidente de la República, quien ha empezado un deseo a través de Twitter, que este sea un día que nos lleve al reencuentro y la paz, respetando la voz de todos. Parece que va a hablar el Presidente. Y la República le están haciendo una pregunta desde la transmisión oficial.